Bueno, no tengo ninguna más, ¿no? De estas de las grandes, ¿no? ¿Pasa acá? No. Abrimos la mega caja. A ver, yo quiero la de la rico morada la quiero, ¿eh? Cinco. ¡Una polla! ¡Una polla! ¡Una polla! ¡Una polla! ¡Uuuu! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dios! La de morada es la polla. A mí me encanta, tío. ¡Qué guapa, tío! De verdad, ¿eh? Mola mucho. La morada es del canal, coño. ¡Mira qué guapa la gemita! ¡Cómo salen! ¡Hostia, me pilló! Vale. ¡Qué buena! ¡Qué buena! Muy buena, ¿eh? La verdad. ¡Muy buena la BB! Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Me gusta la BB esta. ¡Qué guapa! Se me ha ido el disparo para arriba, tío. Con la automática. Está bien, ¿eh? Me gusta. Dios, muy guapa la skin. Va a coger el Flame Balloon, nos va a abrir con la ulti. Y nos va a reventar. ¿Lo habéis, verdad? ¿Visualizáis? ¡Qué buena! Va a coger el Flame Balloon, nos va a abrir con la ulti. Y nos va a reventar. Oye, me estoy cansando de ser premonición. O sea, tengo premonición o algo, tío. Me estoy cansando, la verdad. A un random no puedes pedirle que haga cosas de gente normal y corriente. De verdad. No se lo puede. No puede. Es imposible. Es una cosa que... No le entran, tío. Ni ven competitivo, ni juegan. Y seguramente se hacen dos partidas al día y dice... Ya está. Ya he jugado. Suficiente, ¿sabes? Otro puto Morty. Ya verás, ¿eh? Morty. Atento, ¿eh? Es que ya de por sí... Tengo un Colt en contra, ¿sabes? Que me hace counter en este mapa. No puedo hacer nada, tío. Ahora, el Morty. Bueno, sí ha hecho algo. Muy bien. Estupendo. Muy buena Five Lines. Es que... Carrito, ¿eh? Carrito. La verdad, muy bien. La palmamos, ¿no? Uy. La palmamos, ¿no? La palmamos, ¿no? La palmamos, ¿no? No puedo jugar mejor, ¿eh? A ver, va Estoy controlando todo el rato cuando salían, tío Le he hecho spawn trap posible, tío El mejor spawn trap posible le he hecho, tío Dos partiditas y lo dejo, ¿eh? Dos partiditas y lo dejo Ya con esa yo creo que va a salir bastante buena partida Tan para subir la vida y todo, ¿sabes? He ido a por aquí, que está el rico Soy mejor rico que ese, ¿eh? O sea que, contra él no puedo, tío Pero like este ratón, ¡no! ¡Suscríbete al canal! ¡El mejor ya! Toma un aporturo Please darte no puedo jugar mejor tío con de ley todo dios que me cago en la hostia soy buenísimo día y después de dos años perfecto entre digo tener aquí un pero no beneficia mucho ¡Suscríbete! 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 ¡Un saludo! ¡Suscríbete! Una más... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahí esta la skin de Blinnest. ¡Qué wapa está la verdad! Están muy cuapos también... ¡Suscríbete! 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 Otro Morty Qué raro Al menos este sabe moverse, tío Menos mal Qué buena Qué grueso, tío Qué golazo ¿Se ve ahora? No me lo puedo ver Qué golazo, tío Pum, pum ¡Hostia! Este Morty es buenísimo, tío Qué tragada, la verdad También te digo, ¿eh? Juro Qué loco, ¿eh?